Sí, ya sé. Oscar, ¿quieres recibir a Kimberly como tu esposa? Para amarse, respetarse y cuidarse en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y apoyarse mutuamente mientras Dios les preste vida. Sí, ya sé. ¡Vamos para recibirnos a Kimberly! ¡Esto! ¡Felicidades, Serrán! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Gracias por ver el video!